Normalmente en los planes territoriales que hemos venido haciendo hasta ahora en nuestra comunidad autónoma, buscando el desarrollo y el impulso económico, son planes que tenían como objetivo básico recuperar una actividad que se haya perdido, bien por algún cierre de empresas o por alguna crisis empresarial o sectorial en el ámbito de alguna especialización productiva en el territorio. Y esto nos animaba a que una vez que se haya perdido ese empleo y había aumentado allí el paro, pues buscar actividades alternativas que dieran salida al futuro de esa zona. Se trataba en definitiva de reindustrializar, de crear alternativas a una actividad económica que había existido en el territorio y aprovechar ahí las ventajas de formación y cualificación que existieron en el pasado. Este plan tiene otro objetivo distinto, es la primera vez que lo hacemos en nuestra comunidad autónoma donde el objetivo económico del territorio no es tanto reindustrializar sino crear actividad económica, crear actividad productiva, no tanto porque la que tuviéramos haya desaparecido como consecuencia de una crisis empresarial sino porque habiendo oportunidades todavía no hemos sido capaces de aprovecharla en su integridad. Hemos venido ya trabajando durante algún tiempo con todas las partes que pueden aportar ideas, con las cuatro diputaciones provinciales, con una parte de los ayuntamientos, con los agentes del diálogo social de nuestra comunidad autónoma, con las organizaciones profesionales agrarias, con Urcacil y en definitiva con todo aquel que quería aportar en esta primera fase y nos parecía un momento oportuno este porque hemos hecho una primera parte del trabajo pero nos queda mucho por recorrer y por tanto es el momento de contar a los alcaldes qué queremos hacer en el futuro pero también abrir la puerta a la participación de que ellos nos puedan dar ideas. Inicialmente hemos definido un total de 189 municipios sobre los que poder actuar en esta comarca no es una lista cerrada porque estamos abiertos a que de este tipo de reuniones se abra la posibilidad de modificar algo el mapa de actuación pero inicialmente en estas seis reuniones que hemos tenido del grupo de trabajo más las reuniones de participación ha surgido ese listado de 189 municipios en cuatro provincias de nuestra comunidad autónoma en León, Palencia, Zamora y Valladolid. Ahora la idea es aprovechar todas las potencialidades que tenemos en diversos ámbitos sectoriales tanto en el ámbito agrario y ganadero como de la industria agroalimentaria como en el sector industrial y de artesanía y como también en todo lo que tiene que ver con la hostelería, el turismo y el ocio de los cuales Tierra de Campos pues tiene también muchas potencialidades y lo queremos hacer a través de todas las vías que están a nuestro alcance mejorando la formación y cualificación de los profesionales, dando ayudas directas e indirectas también facilitando el acceso al suelo empresarial y buscando fomentar a través de las iniciativas la innovación, la retención del talento, la digitalización, la economía sostenible y la economía circular en todo este territorio este es el paso que ahora damos presentando esta iniciativa a los alcaldes pero no solamente para contarles lo que queremos hacer sino para abrir la participación para que nos surjan de aquí ideas y propuestas para el documento definitivo es un documento para los próximos años, todos tenemos que colaborar no es una única actuación de la Junta de Castilla y León aquí es muy importante el papel de las empresas, también es muy importante el papel de la sociedad y del conjunto de las administraciones que tenemos que colaborar tanto las diputaciones provinciales como estos 189 municipios y lo que es relevante y yo con esto concluyo es que lo veamos no solamente desde el punto de vista de lo que esto aporta para cada uno de los ayuntamientos sino que lo que beneficia al conjunto de la comarca y por tanto no se trata de qué hacemos en cada uno de los 189 sino qué hacemos por el conjunto de la comarca porque esto va a beneficiar en términos de actividad y empleo a todo el territorio y hace falta un esfuerzo de generosidad para que lo veamos en global no es una actuación en un único municipio pero es una actuación del que se benefician todos los municipios todos los municipios enазывamos con atención の de la Comunidad